Mañana me alejo por otro sendero Haciendo de cuenta que nada perdí Porque las promesas que ayer tú me hiciste Hoy las resolviste a contra de mí Yo sé que por pobre tú me despreciaste Porque dinero jamás te ofrecí Te deseo que goces con tu nuevo amante Pues yo por ser pobre no te merecí Soy un hombre pobre negarlo no puedo Y así me resigno también con mi suerte Pero no te olvides que todo ese orgullo Tendrá que acabarse el día de la muerte Yo sé que por pobre tú me despreciaste Porque dinero jamás te ofrecí Te deseo que goces con tu nuevo amante Pues yo por ser pobre no te merecí Te deseo que goces con tu nuevo amante Pues yo por ser pobre no te merecí ¡Suscríbete al canal!